Noticieros, Rancherita del Aire. Con la presencia de miembros representativos, la Cámara de Comercio de Piedras Negras, mediante una conferencia de prensa, dio el arranque oficial a la campaña del Buen Fin en esta frontera. El presidente del organismo, Carlos González, invitó a la ciudadanía en general a participar de esta promoción en la cual aseguró se han colocado atractivas ofertas y descuentos. Hago la invitación a todos los consumidores de Piedras Negras, tanto como al comercio organizado, principalmente en los cuidados sanitarios y los protocolos de salubridad para este Buen Fin. Este Buen Fin es del 9 al 20 de noviembre y está enfocado o está rediseñado, este Buen Fin, por eso son tantos días a todo lo que son ventas virtuales, ventas no presenciales, al pago electrónico, y pues obviamente para que la ciudadanía, quien lo espera año con año, lo aproveche. Ahora, mientras que sí el comerciante está obligado a acatar ciertas medidas, pues también el ciudadano debe protegerse, ¿no? Sí, principalmente es una campaña de respeto, ¿verdad? El yo te cuido, tú me cuidas. En el comercio sí hemos tenido incidentes con consumidores que no quieren acatar, pero los comerciantes han sido muy firmes, incluso ha habido tener que retirar consumidores que no quieren acatar las medidas de salubridad, pero hay que entenderlo como tal, ¿verdad? Como el yo te cuido, tú me cuidas, ¿verdad? ¿Sí son grandes los atractivos que se han reportado por parte del comercio para esta campaña? Sí, sí hay atractivos grandes. Los mayores atractivos casi siempre son en electrodomésticos, en electrónicos, en ropa, ¿verdad? Pero sí, sí son grandes. Como te digo, hay unos que empezaron hasta hace el fin de semana pasado, empezaron ya con sus ofertas, por ahí se nos adelantaron, pero la finalidad de esto es aprovechar todas las ofertas.